Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo un nuevo capítulo extra de One Punch Man en esta ocasión del volumen número 6 y bueno la verdad es que la historia que les contaré es una de las más serias e intensas que tenemos en el manga ya que si se habla de un tema bastante sensible y se nos demuestra una vez más porque Saitama es el mejor héroe de todos no sólo por su increíble fuerzas sino por su voluntad de ayudar a los demás a toda costa pero bueno ya estaremos platicando y analizando este increíble episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno este capítulo extra está titulado el almuerzo de un solitario héroe ya que si precisamente comenzamos la historia con un Saitama el cual se encuentra en medio de su almuerzo en la cima de un edificio lamentablemente para él las cosas se van a complicar muy rápidamente ya que precisamente en ese mismo edificio donde él estaba comiendo observamos que aparece un hombre el cual al parecer estaba dispuesto a asaltar diciendo que lo despidieron y su esposa y su hijo se fueron por lo que lo ha perdido todo y no tiene más razones para vivir de esta manera observamos como una gran cantidad de personas se ha reunido debajo del edificio precisamente por el acto de este hombre de esta manera regresando con esta persona observamos como grita que va a saltar y que nadie debe acercarse a él aunque justamente observamos que Saitama se encontraba a un lado de él diciéndole que no debería decir eso ya que él llegó primero y quiere disfrutar de su almuerzo de esta manera observamos como el hombre debido a que estaba tan concentrado en sus propios problemas no se había percatado de la presencia de Saitama preguntándole de dónde demonios salió a lo que Saitama le dice que tendría que ponerle más atención a su alrededor de esta forma el hombre le dice que si va a detenerlo y le pide que se aleje de él o por otro lado va a saltar dándose cuenta a partir de la ropa de Saitama que al parecer este es un héroe de esta forma al darse cuenta que Saitama es un héroe él dice que lo más probable es que intente convencerlo para que no salte pero Saitama todavía parece muy despreocupado diciendo que lo que realmente él quiere es simplemente almorzar tranquilamente de esta forma observamos como el hombre le responde a Saitama que no va a escuchar lo que un héroe le diga mientras observamos como en la parte de abajo también había un héroe de la clase C que se llama nariz roja exactamente uno de los mismos problemas que Saitama sino de alguna este héroe también podría quejarse en un futuro con respecto a su nombre pero bueno observamos como él se encuentra pidiéndole al hombre que no salte y diciéndole que su vida es preciosa aunque realmente lo que está haciendo este supuesto héroe es lucirse ante las cámaras ya que incluso el camarógrafo se percata que a pesar de lo que dice realmente no se está dirigiendo al hombre que se encuentra en la cima del edificio sino directamente a las cámaras para lucirse de esta manera regresando con el hombre que se encuentra en el edificio este dice que los héroes no lo van a hacer ceder ya que deben de pasarla bien disparando ese infantil delineador debo decir que no entendí para nada las palabras de este hombre al igual que Saitama él tampoco tiene ninguna idea de a qué se refería de esta forma regresando con el hombre este menciona que así son los héroes no conocen lo duro que es la vida real así que no tienen nada que decir para que éste logre retractarse diciéndole a Saitama que disfrute de su libertad ya que debe ser genial ser joven de esta manera observamos que mientras el hombre se encontraba muy serio hablando con Saitama lamentablemente a éste se le cae parte de su salmón del edificio por lo que en una escena completamente brutal Saitama sale corriendo para atrapar su salmón y una vez más regresa a la cima del edificio dejando completamente sorprendido a todos incluso asustando un poco al hombre que se encontraba en la cima del edificio haciendo que éste se resbalara pero como sabemos gracias a la rápida reacción por parte de Saitama éste logra salvar al hombre aunque en este momento vemos algo terrible ya que por el hecho de salvar a este hombre Saitama ha sacrificado su salmón ya que éste cae ahora sí del edificio de esta manera podemos ver algunos pensamientos internos de este hombre el cual dice que a nadie le importa preguntándose si lo que estaba haciendo actualmente era simplemente para llamar la atención de los demás además de preguntarse si esperaba que a final de cuentas alguien lo salvara de tomar esta decisión de esta manera regresando con Saitama observamos que éste menciona que lo que haga a final de cuentas es su decisión pero la próxima vez que quiera saltar elige el edificio donde Saitama esté almorzando observando con esta misma frase el salmón de Saitama en el suelo la verdad es que este es uno de los mejores gestos por parte de Saitama ya que sabemos lo importante que es para él la comida y lo doloroso que debería hacer desperdiciar su salmón como acaba de pasar en este momento pero el hecho de ser un héroe es mucho más importante para él al grado de que le dice a este hombre que cuando tenga necesidad de saltar otra vez puede ir al mismo edificio que él ya que Saitama siempre estará ahí para ayudarlo sin duda alguna este es uno de los momentos donde Saitama nos demuestra que es un verdadero héroe sin necesidad de utilizar su poder bruto éste también puede salvar a las personas de esta manera observamos como el hombre finalmente baja del edificio gritando púdrete fingiendo estar muy molesto con Saitama pero a final de cuentas dentro de él sabe la verdad ya que una de las frases de Saitama que más le afectó es la que decía sin importar lo que hagas vive tu vida como desees preguntándose dentro de él si él puede seguir viviendo su vida libremente de esta manera observamos que esta pequeña acción de Saitama de apoyar al hombre y salvarlo ha hecho que cambie su manera de pensar al parecer a final de cuentas este hombre sólo necesitaba que alguien le tendiera la mano en un momento de total desesperación como lo mencioné este es uno de los capítulos más serios e intensos que podemos tener en One Punch Man ya que no trata con respecto a la fuerza bruta sino al hecho de salvar a alguien que se encontraba perdido en la situación pero bueno ya para terminar el episodio observamos que Saitama lo mira a lo lejos diciendo que debería alegrarse mientras que por otro lado vemos ahora la aparición de un monstruo mientras las personas comienzan a huir de él y Saitama dice de acuerdo hora de trabajar terminando de esta forma el capítulo y bueno la verdad es que el episodio es bastante corto debo reconocerlo pero como dije trata un tema bastante sensible y nos demuestra la increíble calidad de héroe que es el calvo con capa sin duda alguna Saitama es uno de los mejores héroes que tenemos en One Punch Man ya que él de cierta forma al tener una vida común anteriormente logra comprender de mejor manera los problemas de las personas comunes y precisamente este tema se me hace muy interesante ya que para salvar a esta persona no se requería ningún tipo de poder por lo que me pregunto qué otros héroes de la asociación pudieron haber logrado esta hazaña ya que tenemos el ejemplo del héroe que se encontraba en el mismo escenario cuyo único objetivo era lucirse ante las cámaras ya que si no cualquier héroe tiene la humanidad suficiente como para poder intervenir en este tipo de situaciones de hecho si me lo preguntaran a mí creo que de los pocos candidatos que pudieron haber hecho algo referente a este tipo de situación sería en primera instancia el ciclista sin licencia uno de los que se encuentra más cerca de la humanidad de las personas por otro lado tal vez el mismísimo King también podría intervenir en esta situación pero de ahí en fuera se me hace un poco difícil saber qué tipo de héroes podrían manejar todo esto sin duda alguna la situación que acabamos de ver nos pone a Saitama en un estatus realmente impresionante pero bueno de esta manera hemos terminado el video me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Vidal, Cojo Gamers, Ernesto Albornoz, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B y ahora sí sin nada más por añadir adiós